Para toda la valancia, para todos los pibes, para todas las pibas locos que son amantes de la putia como yo guacho, eso es, la reforma cuviera, se titula que zapen los gatos que ninguno se sienta atarpado, que ninguno se sienta zarpado y dice así, mira En el baile se salta la pinta de japutas ¡Que se mata pa' que la vacu... que es a pinta que estuvieron, la pinta que fui a lluchecito ¡Que el bambu se atarde de con el carreglo, el chorro hijo, el dedito de mamá! Un salto de sus pies, de su mano, en el barrio que nos diga un lado El fin de conciencia y el giganteso te pones al lado Y esa vez, esa vez, la gente te va a cantar Y esa vez, esa vez, la gente, te pones al lado Y esa vez, esa vez, la gente, la gente, te pones al lado Y esa vez, esa vez, la gente veía Cumbia, exclusivo loco para toda la gente de internet, esta es la reforma cumbiera guacho.